Y McDonald's celebra su primer aniversario en Cusco desde que instalara este importante servicio de comida rápida para los cusqueños. En imágenes vemos a Ronald McDonald dirigiendo una gran festividad de la empresa McDonald's que a nivel mundial está instalada, prestando este importante servicio de comida rápida desde su apertura a McDonald's. Además en Cusco ha generado fuentes de trabajo para jóvenes que tienen la facilidad de compartir sus horarios flexibles de trabajo con sus estudios. El director general de McDonald's Perú, Luis Serraganato, ha señalado que es realmente motivo de fiesta y orgullo cumplir un aniversario, un año en la ciudad imperial de Cusco y como parte del agradecimiento han preparado varias actividades en la ciudad. Una de ellas es este pasacalle que apreciamos en imágenes. Ronald McDonald además visitó a los pequeños de aldeas infantiles SOS, al hogar de las estrellas, hogar San Judas Tadeo Chico, hogar María Salomé Ferro, hogar Jesús Es Mi Luz y el hogar Amantaní, llevándole un poco de alegría a todos estos niños. Este es el pasacalle en el que Ronald McDonald, el Ronald McDonald representativo de nuestro país, está celebrando con música autóctona, con música tradicional busqueña y con músicos locales. También esta gran fiesta acompañado de una multitud de niñas, niños, globos y además McDonald's está haciendo unas importantes promociones. Tiene por ejemplo 10% de descuento en los combos que ofertan. McDonald's se encuentra en Perú desde hace 12 años. McDonald's cuenta actualmente con 21 restaurantes en nuestro país y da empleo directo a más de mil peruanos. Durante estos años la empresa además ha registrado un crecimiento sostenido, habiendo recibido en los últimos años varios reconocimientos, entre ellos el más destacable, el Grid Please to Work. McDonald's es la principal cadena de restaurantes de servicio rápido de comidas alrededor del mundo porque posee 30 mil locales en los que se atienden diariamente a 52 millones de personas en más de 100 países. La marca, el logo representativo de McDonald's son los característicos arcos dorados que vemos expresados durante este pasacalle que podemos apreciar. ¡Bien, apreciamos a McDonald's celebrando con los cusqueños este primer aniversario! Desde la inauguración de esta tienda de comida rápida en nuestra ciudad o restaurante de comida rápida para atender a miles de cusqueños visitantes que ya conocen además esta marca reconocida mundialmente que presta a todas las garantías de seguridad y que con ello ha logrado gran prestigio mundial durante muchos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!